La rivalidad entre Nurbanu y Safiye con escritos reales. Según varios antecedentes, la relación entre estas destacadas mujeres del imperio otomano no era del todo buena. Primero aclaremos que Nurbanu fue la madre del sultán otomano, Murad III. Durante la adolescencia, Murad conoció a una mujer llamada Safiye, que no tardó y se convirtió en su favorita. Hasta tal punto que no quería estar con nadie más, y desde entonces fue su única consorte en aproximadamente 20 años. Nurbanu debe haber estado al menos un poco preocupada de que su hijo Murad estaba centrando su atención en una sola concubina, pero Safiye parecía saludable, tenía al menos dos niños de su favorita, seguramente Mehmed y Mahmud. Sin embargo, el conflicto entre ellas estalló en estas instancias de la ascensión al trono. Dado que, el otro hijo de Murad, Mahmud, murió alrededor de 1581, sin descendencia, y Mehmed aún no había sido circuncidado, por lo que no tenía hijos. Claramente, en ese periodo Nurbanu comenzó a presionar a su hijo para que tome a otras concubinas. Ella, como madre sultana, debía procurar proteger la dinastía. Entonces todo empeoró, Murad no quería tomar a otra mujer, por lo que Nurbanu se preocupó. Y para más presión, Safiye comenzó a influir en Murad, sobre asuntos de estado, y comenzó esta rivalidad, que trae incluso acusaciones de brujería. Nurbanu acusa a Safiye de brujería, pero al principio, el sultán Murad no creyó en eso. Tenemos un breve relato de la época, que escribió el veneciano Bailo Morosini. Al ver que Murad estaba firme en la misma decisión, su madre, la señora Nurbanu y su hermana Ismijan. Comenzaron a decir que todo era un hechizo lanzado por su esposa. A la mañana siguiente, Nurbanu le presentó una carta a su hijo, en la que la esposa de un tal Suleiman Chavos, le hablaba a Safiye sobre un afrodisíaco que le había preparado. Murad, se enfureció y ordenó a su esposa y sus dos hijas que se mudaran al palacio viejo. El comportamiento de Murad, tensó su relación con su hijo Mehmed, quien le rogó que perdonara a su madre. Pierce, una historiadora, creía que su larga relación monógama entre Murad y Safiye puede deberse a los problemas de impotencia que él tenía. También es posible que sólo pudiera actuar con ella o que ella fuera la única capaz de causar reacciones en él. Que la conexión entre ellos era de una real relación de amor. Aunque finalmente, Murad logra intimar con otras mujeres y tiene una descendencia bastante extensa. Finalmente, Safiye fue indultada en algún momento, probablemente después de la muerte de Nurbanu. Y Murad incluso se casó con ella en 1586. A continuación, adjunto algunos informes de embajadores que describían la relación entre Murad y Safiye. Giovanni Moro, despacho de 1590. Con la autoridad que tiene como madre del príncipe, interviene en ocasiones en los asuntos de estado. Aunque en esto es muy respetuosa y es escuchada por su majestad, que la considera sensata y sabia. Lorenzo Bernardo, despacho de 1592. Entre las más predilectas de su majestad está la serenísima sultana, albanesa y muy querida de su majestad. Estuvo con esta mujer durante 18 años pero viendo que no podía tener más hijos. Se acostó con otras esclavas y él no la ha tocado desde entonces. Pero la ha tomado como su esposa, la ama y la respeta profundamente y ella es muy honrada. Tiene una gran autoridad y suele expresar su opinión en los asuntos de estado y el gran señor la escucha. Mateo San, despacho de 1594. Ella es la más amada por el señor, ya no la toca pero valora mucho su cautela.